Llegamos al apartado de la conclusión donde te comento los puntos que me gustaron y los que no me gustaron tanto del Oppo A54 Comenzando por los pros, esos puntos donde creo que es bueno este dispositivo Y en primer lugar vamos a poner el apartado multimedia, vamos a dividirlo Primero que nada el tema de la pantalla y a pesar de que tenemos por acá un panel LCD HD Plus Que no llegamos a Full HD, vamos a tener buenos resultados Como comenté, le falta algo de color, un poco de contraste, de saturación Pero realmente es que por el tamaño, realmente por el brillo, también el brillo máximo y el brillo mínimo Considero que es una muy buena opción para el tema de pantalla El apartado del audio también es muy muy bueno, o sea está bastante equilibrado A ver, acá está, acá está, acá está, adelantamos Está muy bien trabajado el tema del audio, muy equilibrado No se escucha plano, no es como que le falte algo Me gusta, me gusta el audio del Oppo A54 El tema de la batería es otro punto muy muy bueno en este equipo Y es que de verdad, o sea para mí fue una batalla muy muy grande poder agotar la batería de este equipo Realmente tuve que llegar hasta el segundo día por la tarde para poder descargarlo por completo Así que esto me parece bastante bastante bien Vimos que tarda en cargar de 0 a 100% 3 horas Lo cual aparentemente podría ser un problema Pero tomando en cuenta que te dura 2 días con carga Creo que está bastante bien equilibrado El apartado de seguridad cracks es buenísimo La respuesta para el reconocimiento de la huella es muy muy bueno Es prácticamente al instante Creo que por acá Oppo lo hizo bastante bien Y el tema también del reconocimiento facial está súper optimizado De verdad, apartado de seguridad buenísimo Y bueno, incluyo por acá el apartado de las cámaras Pero sobre todo la cámara principal para fotos y la cámara frontal para video En general los resultados son decentes No es que lleguen a ser muy muy buenos Pero te van a dar una experiencia decente Y en el apartado de fotos con la cámara principal Ahí sí que podría decir que es buena Y video cámara frontal también me gustó Así que en conclusión con las cámaras Esa sería mi opinión Pero a ver, no todo es color de rosa También tiene los puntos donde creo que puede ser mejor Primer punto, rendimiento Vimos por ahí que en juegos no es la mejor opción Para el día a día sí que te va a servir No tienes ningún inconveniente En la interfaz no tienes problemas en aplicaciones como redes sociales Aplicaciones como el correo, como Drive, etc Es decir, como aplicaciones de productividad Pero ya para el apartado gaming no te lo recomendaría Porque sí experimentamos mucho lag Sobre todo en Genshin Impact Y en juegos como en Call of Duty y en PUBG Vas a tener que limitar muchísimo los gráficos Call of Duty, por ejemplo, gráficos bajos Y PUBG, gráficos equilibrados Otro punto a mejorar es que, bueno Hasta el momento seguimos contando con Android 10 Esperaría que ya muy pronto Podamos tener la actualización a Android 11 Esto creo que le daría un plus muy muy importante Al Oppo A54 Otro apartado que me hubiera encantado ver por acá En el Oppo A54 Es la estabilización de video Pudo haber sido por software Me hubiera gustado muchísimo de verdad No es que sea un punto negativo Porque tampoco es que sea un mal video Pero sí me hubiera encantado ver en este dispositivo Algún tipo de estabilización Y bueno, cracks Con esto terminamos la review completa Del Oppo A54 Este que tenemos por acá Que de verdad En el apartado del diseño Sí que me gustó La parte trasera está muy muy bonita Así que espero que te haya gustado Esta review completa de este equipo Hazme saber cualquier duda, queja o comentario Aquí en la parte de abajo Y te dejo mis redes sociales en pantalla Para que vayas a mandarme un mensaje Si te quedó alguna duda también Sobre este equipo O si quieres ver algún tipo de contenido Por acá en Vaxnet Dicho esto De mi parte ha sido todo, cracks Cuídense mucho Les mando un abrazote Y nos vemos en la próxima Chao